Hola, yo soy Maren y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hacer un vlog, va a hacer algo distinto, se me ocurrió hacerlo porque es algo distinto a lo que normalmente hago en el canal. Voy a sacar a mi perrita por primera vez porque ella ahorita está como en un proceso en el cual la estamos entrenando, ella nunca había hecho estas cosas, entonces se me ocurrió y me pareció divertido grabarlo. Así que nada, estoy aquí en el taxi, vamos en camino a un sitio donde la vamos a entrenar, donde va a pasear, donde va a hacer algunas cosas con su entrenador que ya va a conocer y nada, acompáñenme. Es la primera vez que ella hace esto, o sea, ella nunca se había montado un carro, ella nunca había hecho nada y me parece que se está portando demasiado bien para hacer un vlog. Pero yo sí, porque le monta un perro aquí. Sí, es increíble, ¿no le parece? ¡Qué bella, eres muy inteligente! Ya llegamos, y aquí estoy con Mía, mírenla. Mía, 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 ¿qué es esto? Estoy bastante contenta porque se portó mejor de lo que me imaginé. Como ella nunca se había montado un carro, porque nosotros no tenemos carro, y como ella nunca había salido a un lugar a pasear, o sea, que no fuese mi casa y mi villa como tal, yo dije, nada, se va a volver loca, va a salir corriendo, va a matar gente, va a matar al taxista, pero ey, se portó como toda una modelo, quedé increíblemente impactada. ¿Tú qué opinas, Fran? Bueno, yo pensé que se iba a comer al taxista. Pero no lo hizo. Ay, Dios, ahí viene un perro de la calle, perro, mejor vete, se fue, menos mal. ¿Qué opinas de Mía, hoy? Mira, excelente, de verdad nos ha ido muy bien. Estoy muy contento con tu perra y la evolución que han tenido todos ustedes. Hola, buenas tardes. Bueno, este, hoy es sábado, el vlog lo comencé ayer o el viernes, y dije como que, ok, no hay tanto contenido, la verdad es que grabé muy poquito. Entonces lo que voy a hacer es hacer un vlog de dos días o de tres días, para que esto sea un poco más interesante. Me voy a listar porque tengo que ir al gimnasio, y nada, la verdad es que estoy muy feliz porque mi perrito se portó demasiado bien. La amo mucho, es demasiado bella. Ok, ¿qué ojeras tengo de panas? Son demasiado grandes, pero bueno. Les quiero contar un poquito la razón del por qué a Mía la comenzamos a entrenar. Cuando Mía llegó a mi casa, aquí hay demasiados animales y ella es la más grande de todos los animales que yo tengo. Entonces, por lógica, bueno, por lógica no, en realidad fue un error de nosotros, la empezamos a aislar. O sea, nosotros hicimos que mi perra, como era tan grande, estuviese todo el tiempo encerrada. Solamente la sacábamos para hacer sus necesidades y ya. Y nunca la sacábamos a pasear, sino muy de vez en cuando. O sea, realmente no le dedicábamos tiempo a Mía. Entonces Mía se comenzó a poner un poco violenta con los animales, a las personas le ladraba, hasta que llegó el punto donde me atacó a mí. Cuando a mí me atacó, sinceramente me asusté, porque qué podemos esperar de un perro que ataca a su dueño. Obviamente me asusté muchísimo y llamé al entrenador, que fue el entrenador que vieron hace un ratito en los videos. Entonces, él de verdad me ha salvado la vida. Ahorita tenemos como un mes de entrenamiento y los cambios en mi perra han sido increíbles, se los puedo jurar. Quiero que sepan que esto no es publicidad, más bien todo lo contrario. Yo le dije a mi entrenador que yo quería mencionarlo, porque me siento demasiado satisfecha con su trabajo. Él es de aquí de Maracaibo, de Venezuela, pero también puede entrenar a tu perro a distancia, porque él atiende citas por Skype, tiene su página web. O sea, de verdad que es una persona demasiado profesional. Y la verdad es que no tengo quejas porque he recibido muy buenos resultados con Mía y se los puedo recomendar con los ojos cerrados. Entonces, les voy a dejar toda la información de él aquí abajo. De verdad que va a ayudar demasiado a tu perro. Créanme que hay cosas que nosotros los dueños de los animalitos creemos que estamos haciendo bien, pero no. Lo que estamos haciendo es dañar el perrito psicológicamente. Y creando conductas que están mal, que son las que luego conllevan ataques, conllevan a malos comportamientos. A un sin fin de cosas que, créanme, que van a poder evitar si se contactan con él. Entonces, bueno, sin más nada que decir, creo que ya me extendí bastante. Solamente les digo que se los recomiendo demasiado. Y toda la información de él se las voy a dejar aquí abajito. Y díganle que van de mi parte, que sé que los va a atender con mucho cariño. Hola, yo estoy en el gimnasio y estoy entrenando y voy a tratar de mostrarles todo lo que pueda. No les prometo que les muestre mucho porque, bueno, ya saben, esto es un sitio público y me da un poquito de pena. No les prometo que los va a atender con mucho cariño. No les prometo que los va a atender con mucho cariño. ¿Qué? No les prometo que los va a atender con mucho cariño. Terminamos de entrenar. Mi bracito se dañó en estos días cuando fui al gimnasio. Miren, miren el músculo. O sea, me lo lesioné, no sé qué pasó. Pero como que no podía hacer esto. O sea, yo no podía subir el brazo y hacer esto. No lo podía hacer. Supongo que fue porque hice algún ejercicio mal. No sé, nos calenté antes de hacer el ejercicio y me dañé el brazo Pero ya estoy bien, entonces ya comenzamos Ahora estamos esperando A que nos venga a buscar Y a lo que nos venga a buscar nos vamos a ir a comer y ya Creo que eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy De todas formas, si hay algo más interesante, prometo grabarlo Estoy en mi casa, no grabé lo que comí Pero bueno, la cosa es que como ayer saqué a Mía a la vereda O sea, un sitio acá en Maracaibo Que es como un lugar donde uno puede hacer ejercicio Es bastante grande, donde yo vivo Entonces voy a sacar otra vez a Mía, a mi perrita para allá Me gustó mucho la actitud que tuvo y cómo estuvo Entonces la voy a sacar de nuevo Acá tengo esto lleno de hielo para ella, para refrescarla Y ya la voy a sacar, así que acompáñenme Ella es una perra modelo Miguel, ¿cómo te sientes Mía? Aquí está especial Mía Mía Si nací en esta tierra bendita en Maracaibo Me muero Hágame de Maracaibo Tierra bendita, tierra del viejo, golpe pasquero Mi patria chica, tierra del sol, cuna de gaiteros Por ella canto, por ella vivo, por ella muero Muy bien La pata Muy bien Aquí estoy caminando con Mía Hay un calor demasiado fuerte, la verdad Pero bueno, nací en Maracaibo ¿Qué más pudo esperar? Mira No quiere nada, yo estoy muerta Ay, pero me siento feliz Muerta, pero feliz Porque mi perra Mi perra está progresando Estoy muy contenta Yo creo que ella está cansadita Porque hemos parado bastantes veces al caminar O sea, ella como que se sienta Y no quiere seguir caminando Y creo que es porque Sus patitas se están lastimando del sol Porque en verdad el sol está bastante fuerte Ahorita estamos en un sitio donde hay sombra Pero Bueno, ahorita vamos a seguir caminando Sí, al principio se asustó por los tambores Que estaban por ahí Pero yo creo que ella está más calmada Debe estar Yo estoy cansada Sí, al principio cuando íbamos llegando Estaba muy asustada Porque había unas personas Que estaban tocando tambores Entonces Ustedes saben que el ruido de un tambor Y más si lo tienen cerca Suena muy fuerte Y ella no está acostumbrada a esos sonidos Entonces se asustó Y estaba como muy tensa Pero ella luego Ahorita está tranquila Está caminando súper relajadita Estoy contenta Bueno, ya terminamos De sacar a mi territa Ya estamos en camino otra vez A mi casa Aquí está ella Asomada en la ventana Porque le encanta Estar asomada en la ventana Se portó excelente Muchísimo mejor que ayer Incluso Porque ayer estaba como más agitada Estaba caminando como más La vega Le pegó un coñazo Ahorita unos coños chocaron Esto se iba a agarrar ¿Qué está pasando aquí? Este ¿Qué he venido diciendo yo? ¿Qué se portó mejor que ella? Bueno Se portó mejor que ayer Porque ayer Mía estaba como más alterada Era la primera vez Que la sacábamos A un sitio O sea, público Y ayer estaba muy alterada Estaba como Caminando muy rápido Y esta vez estaba Caminando súper lento Súper relajada Como si fuese su casa Se portó muy bien También pasaron muchos niños Que ya no le gustan mucho Los niños Y ¡Ey! Como si nada Me encantó Me encantó más que ayer Y esto fue sin el entrenador O sea que he aprendido A controlar Las situaciones También unos perros Que son de la calle Se acercaron Y estaban ladrándole O sea, estaban con intenciones De hacerle daño a Mía Pero el entrenador Nos explicó cosas De qué hacer Cuando eso pasa Y lo hicimos Y funcionó O sea No nos hicieron nada Los perros Al final Los perros Se terminaron yendo Y todo salió bien Entonces Hemos aprendido algo Gracias Luis Eres un crack Recuerden que toda la información De Luis Se la voy a dejar Acá abajo en la descripción Por si están interesados Bueno Ya llegué a mi casa Como vieron Ya me cambié de ropita Ya estoy en fachas De dormir Estoy bastante cansada Porque literalmente Hoy todo el día Ha sido un día De ejercicio Estuve en el gimnasio Luego pasé A caminar con mi perra Hacer ejercicio con mi perra Y hey Estoy cansada amigos Pero bueno Esto es por mi salud Por estar mami Y también por mi perrita Que lo necesitaba Definitivamente Espero que les haya gustado Este vlog Que los haya entretenido Si es un ratito Soy nueva en esto Bueno en verdad No soy nueva Ya he hecho vlogs anteriormente Pero si tengo que perder Un poquito la pena De grabar como en público También tienen que tomar en cuenta Que vivo en Venezuela Ya que hay mucha delincuencia Y a veces Como que tengo que estar pendiente Porque hay mucha inseguridad Y me pueden robar mi teléfono Y si me roban el teléfono Con el que estoy haciendo Los vlogs Nos quedamos sin canal Nos quedamos sin Nos quedamos sin nada Así que bueno Espero que hayan disfrutado Mucho el video Creo que voy a comenzar A hacer como vlogs semanales Díganme si les gusta esa idea Como de hacer videos De lunes a domingo Y subirlos un día a la semana O sea que vean Todo lo que hice en una semana Y que sea como un video Súper largo Que si de 15, 20 minutos Díganme si les gustaría la idea Díganme si les gustaría Que hiciéramos vlogs semanales Creo que estaría bastante chévere De todas formas Estaré leyéndolo en los comentarios Así que nada Sin más nada que decirles Espero que hayan disfrutado Mucho este vlog Quiero saber en los comentarios Si quieren que siga haciendo más vlogs Se me olvidaba decirles Que no olviden suscribirse En el botoncito Que está por aquí abajo Si no se han suscrito al canal No olviden darle like A este video Si les gustó Y por último No olviden dejarme Todos sus comentarios Que saben que yo los leo Y me encanta Ver lo que me dicen Yo les mando un besote Cuídense esa cocoya Bye Más que un deseo Es mi gran anhelo Más que un deseo Más que un deseo